Que bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas y decías te quiero Que bonito cuando despertabas Por la madrugada solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón No voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir Devuélveme mi corazón ¿Cómo pudiste tú olvidarme? ¿Cómo pudiste tú olvidarme? Por alejarme, no puedo odiarte Yo solo te pido Yo solo te pido Regresame mi corazón No voy a estar necesitando No voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir Que hermana Si me dejaste con ganas Que no seas así Que no Por alejarme Regresame Que mi corazón Y te cantaré Toda la noche Dime si es que tú vuelves conmigo Yo quiero que seas feliz Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando Para darte mi cariñito Mi cariñito del vuelo Regresame mi corazón Y no te vayas lejos de mí Yo quiero gozar y sufrir Tú me tienes loco por ti Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando Y es que si tú no vuelves Te juro que arrepentirás Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresa Yo no quiero sufrir Es moa